Hace unos días recibí un mensaje en mi whatsapp de un seguidor llamado Jensen Marcano, que vive en Puerto Rico y me dijo que tenía un video del cual él, hasta el día de hoy, lo dejó impactado. El video fue grabado por la cámara de seguridad de su casa. Esta apunta hacia la entrada. Al principio no se veía nada raro, pero en un momento, algo aparece. Presten atención al portón de la casa. Jensen Marcano Jensen Marcano Jensen Marcano Jensen Marcano Jensen Jensen me dijo que se llevó una sorpresa cuando vio esto, ya que, como vimos, se puede apreciar algo que parece que fuera transparente, moviéndose por el portón de la casa. ¿Esto fue a raíz de un error de la cámara o es una manifestación paranormal? Hasta el día de hoy, Jensen no sabe qué fue lo que la cámara grabó y me dijo que le gustaría que le dejen en los comentarios qué podría llegar a hacer. Jensen Marcano 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 Je feria Los pies están moviendo de nuevo. No, 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 no. Es una conciencia, una conciencia en movimiento. No se trata es todo. No hay nadie aquí, no en la caja o sagesar, no magnete o nada, ni las pl esc vainas. Es que se desencaze cuenta de cosas. Los espectadores afirman que puedo haber traído algún espíritu jugando a la ouija y que tendría que guardar los cuchillos de su cocina por si ese espíritu quisiera hacerle daño. La mayoría de la gente le creyó a Silvia todo lo que le está sucediendo. ¿Alguna vez viviste una experiencia como esta? Contámela en los comentarios. Los lugares donde más actividad paranormal se llega a grabar son los lugares abandonados ya que suelen tener mucha historia macabra detrás como por ejemplo esta exploración que realizó la gente del canal de YouTube Misterio JL. El lugar en cuestión es un orfanato abandonado muy conocido por los testimonios que afirman que ahí sucede mucha actividad paranormal. Así que estos hombres fueron a hacer un recorrido sin pensar que grabarían cosas aterradoras. ¿Qué hay para allá? Mira la figura que está ahí, güey. Mira, ya la quemaron, colombiano. Mira esa figura. ¿Qué fue? ¡Ay, Dios, sí! Se escuchó clarito, güey. ¿Dónde fue, güey? No sé. No sé de arriba, güey. Yo creo que sí, fíjate. Se escuchó clarito la voz de un niño, güey. No sé de arriba, güey. Ay, cañón. Acá, acá, acá. Se vio algo acá a este lado, güey. Acá, acá colombiano. Pasó algo ahí. ¿Dónde fue, güey? ¿Dónde fue, güey? ¿Dónde fue, güey? No sé. Mamá. Mamá, dígilo, güey. No sé. Olarito, no manches. Olarito, no manches, güey. Padre Dios. No manches. Uy, se me puso la pelchinita, güey. ¿Qué es? ¿Son juguetes? ¿Escuchaste esa voz? ¿Qué? ¡Puta máquina! ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? Algo pasó por allá ¿Dónde, güey? Algo pasó por allá al fondo ¿Aquí? No, 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 acá, acá ¿Dónde? Acá, acá arriba ¿A este lado? Algo pasó acá arriba, güey ¡Ah, manches! No, para acá, para acá Para acá No manches, güey ¿Qué viste? ¿Qué viste? No, 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 no No me vas a creer lo que vi, güey ¿Qué viste, güey? Vi un bulto, güey, pequeño, un bulto pequeño, güey ¿Lo viste, güey? Te lo juro por mi madre, güey Ay, señor Buenas Aquí está, colombiano Aquí está, te lo juro, güey Hola ¿Has escuchado algo? ¿Hay algún niño aquí? ¿El espíritu de algún niño? ¡Ay, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Ay, ay, ay! Aquí está Aquí está ¿Dónde fue? ¿Dónde fue, güey? Me escucho aquí cerca, ¿eh? ¡Niño! Al parecer en ese lugar Ronda el espíritu de un niño Aunque se dice que el alma de los niños No quedan vagando en la tierra Sino que ascienden directamente al cielo Lo que se comenta también es que las figuras de los niños O las voces, como este caso Suelen ser entes demoníacos Que quieren llegar a confundir ¿Alguna vez tuviste miedo de ver algo reflejado en el televisor apagado? Esto le sucedió a una tiktoker Llamada Wonder Woman Ella estaba relajada en el sillón de su casa Cuando, en un momento Mira hacia donde estaba la televisión que estaba apagada En el reflejo se podía ver ella misma Pero, a su izquierda Podía ver también que había alguien más Aunque ella Estaba sola en su casa Ok, so Am I tripping? Or Ok, so The noise Is my turtle And I'm home alone, right? But The reflection shows Like that's Me Como pudimos ver Alrededor de ella no había nadie Pero aún así el reflejo del televisor Le mostraba que alguien más Estaba con ella Sin dudas eso le dejó muchas preguntas Si solo era su imaginación O algo paranormal Está sucediendo en su casa A veces las mejores investigaciones paranormales Se dan en los cementerios Como este caso que fue subido al canal de YouTube Noche de Leyendas Los integrantes del canal se dirigieron a un cementerio De Tepatitlán En Morelos Jalisco, México Se dice que en ese lugar Hay muchísima actividad paranormal Y al parecer estos jóvenes Lo pudieron grabar con sus cámaras Después de estar explorando el cementerio Llegaron a la zona de los nichos de los niños Es ahí donde la actividad paranormal Empieza a manifestarse Por acá, Leyenderos Se encuentra La zona donde se sepultan A los niños Estas suelen ser Zonas con mayor actividad Quizá por la crudeza De lo que implique No lo sé, pero ¿Viste? ¿La grabaste? ¿La grabaron? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo? Oye, acá Oye, acá Oye, acá Oye Oye Oye, de verdad Eso estuvo muy Muy extraño, eh Incluso hay un chupón ahí Mira Se apagó tu luz Oye, güey Oye, güey Prende la luz Oye Eso estuvo intenso, eh Eso estuvo muy intenso Regresemos de nuevo A esta parte, ¿no? Creo que es importante mencionar Que Llegamos hasta este punto Hasta este panteón Hasta este cementerio en específico Porque Los propios habitantes de Tepa Nos han contado Que aquí Se pueden vivir Experiencias Aterradoras ¿Ustedes lo separaron? No Se apagó de nuevo Y otra vez Ay, cabrón Fueron pasos, ¿no? ¿Qué fue, primo? Como si callara alguien Oye, este lugar está cargado De energías Además, la lluvia Lo intensifica un poco ¿Y la pelota? ¿Y la pelota? ¿Y la pelota? No manches ¿Y la pelota? Oye, al fondo Al fondo, al fondo Al fondo ¿Dónde está la pelota? No manches No manches No puede ir a esa pelota No tengo idea No tengo idea Escuchate, escuchate ¿Se movió, güey? Sí, estoy yo ¿Qué onda, güey? ¿Qué es esto? No tengo idea, güey Vos, ¿qué pensás de este Y de los otros casos? Déjame tu opinión En los comentarios Si tenés material paranormal Que quieras que publique Déjamelo a mi WhatsApp Que estás viendo en pantalla Y si te gustó el video Dale like Y suscribite Así no te perdés Ningún video Esto fue La Huella del Terror